El libro del Apocalipsis revela una narrativa enigmática sobre el futuro de la humanidad que hace temblar de miedo a la gente. Guerras, hambrunas, sufrimiento, epidemias y muertes, además de oscuridad, constituyen algunas de las profecías del libro del Apocalipsis que aborda distintos tipos de catástrofes destinadas a afectar a la Tierra en el fin de los tiempos. En este video exploraremos el periodo de la Gran Tribulación y cómo será el reinado de Jesús en la Tierra, definido como el Milenio. La Gran Tribulación es un momento descrito como único en la historia, marcado por acontecimientos catastróficos, malestar global y el surgimiento de un líder mundial, a menudo identificado como el Anticristo. Durante la Gran Tribulación la humanidad enfrentará no sólo desastres naturales, guerras y sufrimiento, sino también una intensificación de la persecución de los seguidores de Cristo. La Biblia describe este periodo como una prueba de fe, donde las personas serán desafiadas a permanecer firmes en sus convicciones frente a la adversidad. Sin embargo, la esperanza cristiana reside en la promesa de que incluso en medio de la tribulación, aquellos que permanezcan fieles a Jesús serán preservados y eventualmente verán la victoria de Dios sobre el mal. La Gran Tribulación, por lo tanto, es vista como un preludio de la intervención divina y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Cuando toda lágrima será enjugada y la justicia prevalecerá. Al final de esta fase de Gran Tribulación, el Anticristo reunirá fuerzas armadas globales para lanzar un ataque contra Jerusalén, consciente de que su gobierno está llegando a su fin. Como lo predijo el profeta Zacarías, Mirad, el día del Señor viene cuando entre vosotros se repartirán vuestros bienes. Yo reuniré a todos los pueblos para pelear contra Jerusalén. La ciudad será conquistada. Las casas serán saqueadas y mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al exilio, pero el resto del pueblo no será expulsado de la ciudad. Esto resalta que el dolor y la desesperación que enfrentará el pueblo judío durante este ataque del Anticristo serán incomparables, superando incluso los años del Holocausto y décadas de conflictos con las naciones del Medio Oriente. Cuando todo parece perdido y la esperanza se desvanece, el profeta predice que Jesús y sus santos descenderán del cielo para salvarlos. Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como peleó en la antigüedad en aquel día. En aquel día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se dividirá en dos, formando un vale muy ancho que se extenderá al oriente y al occidente. Juiréis por mi vale, porque el vale de las montañas se extenderá hasta Asel. Juiréis como fuisteis en el tiempo de los terremotos, en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos estarán con Él. En ese momento, el Señor enviará una terrible plaga sobre los soldados del ejército del Anticristo, resultando en la descomposición de sus cuerpos, hoyos y lenguas mientras permanezcan en pie. Además, las naciones opuestas quedarán envueltas en un espíritu de confusión y destrucción, arrollándose unas a otras a la ruina. La bestia y el Anticristo, a su vez, serán arrojados al lago de fuego, donde arderán eternamente, mientras que Satanás quedará preso en el abismo por mil años. El profeta Zacarías enfatiza que la gloria y el poder de Cristo en la tierra serán tan imponentes que resultarán en un profundo dolor en Jerusalén. Los israelitas, cuando contemplen a Jesús, reconocerán en Él al verdadero Mesías, previamente rechazado y crucificado. Zacarías destaca Derramaré sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de acción de gracias y de súplica. Mirarán a mí, los que traspasaron, y harán duelo por él como Señor a la pérdida de un hallo único. El texto continúa relatando un gran luto en la ciudad y la comprensión del pueblo de Israel de que, a pesar de haber rechazado y perseguido al Hijo de Dios, el Señor mostrará una inmensa misericordia. A medida que la luz de la verdad brille sobre la tierra, todos adorarán a Cristo, marcando el comienzo de una era gloriosa llamada el Milenio. Jerusalén será proclamada capital del mundo, elevándose sobre las colinas. Los miembros de la Iglesia de Cristo, arrebatados el día en que se selló el acuerdo de paz propuesto por Cristo, regresarán con él, recibiendo autoridad para juzgar y gobernar con justicia. La era del Milenio se caracterizará por la paz, la armonía, la justicia y la piedra. No habrá enemistad de explotación, robo ni asesinato. Aquelos que no se sometieron al anticristo y murieron defendiendo, y predicando la palabra de Dios durante la gran tribulación serán resucitados para reinar con Cristo y su Iglesia. Trabajarán al unísono para garantizar que el mundo florezca en paz y prosperidad. Antes de continuar, diga un comentario diciendo Amen, y haz clic en el botón Me Gusta para hacernos saber que te gustó el video y quieres recibir más contenido como este. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir nuestros videos de primera mano. El Milenio es un periodo de esperanza y restauración, donde el propósito original de Dios para la creación se realiza plenamente. Las Escrituras indican que a lo largo de estos mil años, la misericordia de Dios es evidente, y quienes han permanecido fieles a Él disfrutan de la recompensa prometida. El Milenio representa no solo un intervalo de tiempo, sino la culminación de la historia redentora, preparando el escenario para el juicio final y la consumación del plan divino para la humanidad. Sin embargo, ahora debes preguntarte, ¿qué pasará después de estos mil años? Bueno, a pesar de ser un periodo de paz y justicia, este no es el objetivo final de Dios para su creación. Satanás, aunque ha sido encarcelado, aún no ha sido destruido. Será liberado por un corto periodo, buscando engañar a las naciones. Millones lo seguirán, y él levantará un poderoso ejército para atacar Jerusalén una vez más. Sin embargo, el fin de Satanás llegará cuando Dios envíe fuego del cielo para derrotarlo a él y a su ejército. El diablo finalmente será arrojado al lago de fuego y a sufre, donde están la bestia y el anticristo. Y será atormentado eternamente. Este evento marca el último acto de Dios en esta tierra, el juicio final. El apóstol Juan tuvo una visión de este momento, describiendo un gran trono blanco y a quien estaba sentado en él. La tierra y el cielo huirán de la presencia divina, y los muertos grandes y pequeños aparecerán ante el trono. Se abrirán libros, incluido el libro de la vida, y cada persona será juzgada según sus acciones. La muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego, conocido como la muerte segunda. Aquellos cuyos nombres no estén registrados en el libro de la vida, también compartirán este destino en el lago de fuego. Mientras imaginamos que el milenio será un periodo de paz, justicia y alegría, donde ya no existirán las lágrimas y la tristeza, los más felices serán los miembros de la esposa de Cristo. Recibirán la mayor recompensa por haber hecho el máximo sacrificio, entregar su vida a Jesús y vivir exclusivamente para Él. Entonces, amigo mío, ha llegado el momento crucial de nuestras vidas, un momento que trasciende las elecciones cotidianas y entra en el ámbito espiritual. Es hora de hacer una elección consciente, una decisión que dará forma a nuestro destino eterno. Ante nosotros está el camino de la vida, la oportunidad de elegir a Jesús como guía y camino correcto hacia la plenitud espiritual. Esta invitación trasciende dogmas o tradiciones. Es un llamado personal a encontrar significado, propósito y redención. Elegir a Jesús es elegir la luz en medio de las tinieblas, la verdad en medio de la confusión. Es reconocer que, con nuestras propias fuerzas, podemos perdernos, pero con Él encontramos el rumbo correcto. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Estas palabras resuenan como una invitación amorosa, una oferta de salvación y reconciliación con el Creador. Elegir a Jesús es elegir la reconciliación, dejar atrás el peso del pecado y recibir la gracia transformadora. Al caminar por el camino correcto con Jesús, encontramos no solo el perdón, sino también un propósito más profundo. Es un viaje de crecimiento espiritual, de comprensión del amor divino y de la gracia abundante que se nos ofrece. En el camino correcto con Jesús, descubrimos el significado de la verdad, de la libertad y la alegría que trasciende las circunstancias. Hoy, ante todas las opciones que el mundo nos presenta, elegir a Jesús es elegir la vida en plenitud. Es la decisión que define no solo nuestro viaje en esta vida, sino también nuestro destino eterno. Que nosotros, en este momento crucial, elijamos el camino de esperanza, paz y redención que solo Jesús puede ofrecer. Que esta elección brille en nuestras vidas, guiándonos hacia la eternidad con Él. No permitas que el pecado y las atracciones mundanas ocupen el lugar del Señor en tu corazón. Puedo garantizar que si eligen seguir a Jesús ahora, en el futuro, durante el milenio, serán elegidos para reinar con Él. Cierro con una oración por ustedes, aquellos que han escuchado mis mensajes o han asistido a la iglesia, que han escuchado la palabra de Dios, pero aún no ha decidido entregar su vida a Jesús. Esta es la oportunidad que Dios te ofrece, hermano mío. La vida es efímera, el tiempo pasa rápido, pero la promesa del Señor es que cuando decidas seguir a Jesús hoy, reinarás con Él por toda la eternidad. La vida eterna traerá gozo sin fin, como nos revela la Biblia. Si es posible, diga esta oración ahora. Cierra los ojos y únete a mí en esta oración, entregándole tu corazón a Él. Oh Señor, mi Dios y Padre, pongo la vida de estas personas delante de Ti, tu presencia ya ha tocado profundamente sus corazones y ya les has hablado a muchos de ellos. Ahora es el momento decisivo en el que están dispuestos a entregar su vida a Jesús. Confesarán en este momento, con la boca, que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Acepta, Señor, estas fervientes oraciones, provenientes de quienes ahora claman invitando a Jesús a sus corazones. Recibe, Padre amoroso, estas peticiones de quienes buscan transformación en sus vidas. Liberad a quienes están aprisionados por una existencia tumultuosa y llena de tribulaciones. Que tu misericordia sea derramada abundantemente, Señor, trayendo salvación y liberación. Jesús concede tu poder curativo a estas personas que enfrentan enfermedades. Declaro con fe la curación del Señor, confiando en que tu misericordia y gracia serán plenamente manifestadas. Anota, Padre mío, los nombres de estas personas en el libro de la vida. Manifiesta tu misericordia sobre sus familias, permitiendo que cada vez más corazones se vuelvan hacia ti a lo largo de sus vidas. Que tu nombre sea glorificado eternamente. Jesús entra en esta casa, en esta familia y transforma esta historia. Elimina toda maldición, porque en Cristo no hay lugar para la derrota, la vergüenza o la humillación. Que a partir de hoy, estas personas caminen con vosotros todos los días, afrontando las luchas con determinación. Que tu nombre sea exaltado, Señor, fortaleciendo a este pueblo para permanecer fiel hasta el fin. En el nombre de Jesús, ofrezco esta oración y expreso mi gratitud. Amén, gloria a Dios. Hermano mío, cree, porque la Biblia asegura que la salvación viene por la fe en Jesús, no por los propios méritos. Nadie puede presentarse ante Dios afirmando merecer el cielo. Todos somos pecadores, pero cuando le das tu vida a Jesús, su sangre te limpia y te perdona. Cuando Dios te mira, ve la obra de Jesús en tu vida. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te gustó el mensaje, comparte este vídeo con un amigo y ayúdanos a transmitir las enseñanzas de Dios. Vaya con Dios. Amén. Amén.